Javier Aguirre, quien dijo que en ese torneo no habría pretextos que los rayados serían un equipo ofensivo, espectacular y que harían respetar su casa, hoy no pasó. Monterrey terminó mediocremente el torneo pasado y lo inició de igual forma al igualar a cero goles frente a los gallos blancos del Querétaro. Todo el dinero de los regios de nada valió frente al humilde cuadro queretano que hizo su juego y le salió, mientras que los de Aguirre no supieron qué hacer. El juego fue tedioso por ocasiones, aunque de inicio hubo luz cuando parecía que en el camino se le abría al Monterrey con un penalti cometido por Maxi Perk sobre Jansen. El VAR echó para atrás la marcación de Edgar Morales, árbitro central del juego. Desde ese momento los gallos decidieron meter el camión y gracias a eso y a la buena actuación de su portero Washington Aguirre pudieron mantener el cero en su portería. Los rayados lo intentaron por todos lados, por la derecha Joel Campbell, quien finalmente se quedó en el equipo, intentó desbordar y ser el enlace con los atacantes y por la izquierda Dubán Vergara fue más incisivo tirando a gol y tratando de crear huecos a la ofensiva. Con el paso del tiempo Querétaro tomó confianza, se atrevió a salir de su propio campo y llegó en varias ocasiones al área del portero de Monterrey, quien tuvo que intervenir a fondo. Entró Funes Mori, quien no entrenó de manera regular en los pasados días al sufrir COVID, pero ni así, los regios encontraron una manera de mancillar la cabaña queretana.